Esta es la tenebrosa vía que conduce hacia el lugar donde fue encontrada una osamenta el pasado sábado 10 de septiembre. El equipo de investigación de Radio Fe y Alegría Tupupita, Cainatv y Tanetanet.com recorrió esta carretera que lleva hasta el área petrolera PAC-3 de Petrodelta como parte de la recopilación de datos con relación al hallazgo de los restos óseos de quien pudiera ser Víctor Carvajal, muy conocido como Pájaro Azul. Unos trabajadores de Petrodelta que realizan trabajos de reactivación de los pozos petroleros se horrorizaron al encontrar el cráneo semi-enterrado en esta fosa a orillas de un pantano. Estuvo por mucho tiempo el cuerpo de una persona que fue asesinada vilmente. Estuvo semi-enterrado y nadie se imaginó que podrían encontrarlo aquí. Estos pozos están ubicados justo en la parte posterior de la sede de los servicios municipales de Tupupita. Una carretera enmontada llena de huecos que permaneció en desuso durante años. Un sitio que claramente sirvió como guaridas para actos delictivos y homicidios. ¡Gracias!